en un mundo paralelo y trata de creer que la realidad actual del Ministerio del Interior, de este gobierno, era la de su Ministerio del Interior y la de sus gobiernos. Miren, ustedes con la corrupción lo único que hacían era utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de ocultarla. Cuando tienen ustedes un caso de corrupción, y creo que tienen muchos, es raro que no tengan un caso de corrupción, lo primero que dicen es que es un montaje, un engaño. Lo segundo, sacan el ventilador para echarlo todo por ahí. Y en tercer lugar, protegen a sus imputados.